¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí reunidos para hacer una segunda parte de Modern Warfare 3 Sí, lo conocí bien. No suelo jugar mucho estos juegos, pero gracias a Heather, como que me contagió por el estilo realístico, yo soy más amante del estilo realístico, pero creo que esto es bastante entretenido La primera vez en el video número 1 de Survival, llegamos hasta la etapa número 9 y ahora con un poquito más de nivel preferimos avanzar un poco más Espero que lo disfruten, chiquillos. Como les decíamos, somos Hedran Cuervo y esto es X-Blue ¡Suscríbete al canal! ¿Nos metemos en una etapa que no hay que ver? No, nos gusta hacer este mapa ¿Por qué? Porque no tiene como puntos buenos de... como para esconder su tiempo Ah, ¿estás queriendo en la casa? Sí Ah, pero en la casa, uno caga por ti Ya, déjole nomás Si no hay que otro Hoy día fue un muy buen día Fuimos a comer a plazo de armas ¡No, intoxicamos! ¡Oye, estoy arriba! Ah, te cambio Me intoxiqué con la comida de Ariel Está arriba, yo estoy abajo ¡Woohoo! ¡Ah, con este! 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 ¡Como si no sea alguien así! ¡Muérdate! Vamos a bajar un poco de una manchilla, perdónenme ¡Ahí sí, estamos listos! ¡Ah, con este! ¡No! Tenemos los últimos monos Cuando va de malditos ¡Va! ¡Va! ¡Que me duele por dejo! Me agarró al último mono Bueno, para que sepan El que se agarra al último mono Se lleva un poquito más de Como podríamos decirlo ¿Bonos? Se lleva más dinero ¿Cuántas cada vez que uno mata un mono le tira plata? en fin en la ultima misión voy a poder sacar mi super arma esta con uno dos, esta con uno dos vea fue un buen dia fuimos a cober un local que sirve unas cosas que se llaman gordas la chancho ahhh ¡Hola asustancia! ¡Jota! ¡Atenla a su chestop! ¡Hola asustante! ¡Ahhh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Qué espesa! ¡Otra vez! le voy a buscar mi arma ahora si ¡Ey ya voy a buscar su arma! ¡Ey ya! si me costo caleta sacarlo por solo 2 lucas por solo 500 pesos el maquina como se llama al local que fue muy bien mierda que voy a cumplir la verdad no tengo la mas faq solo se que hay que comer mas para todo se llama la guarda completa me venden en medio plazo de arma en esos locacitos ah no ahhh no 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 ¿Pero estamos jugando por el talón? ¿Pero estamos jugando por el talón? ¿Dónde estás? ¿Para qué? ¿Estás jugando con tu cara? ¿A qué? ¿Estás jugando con tu cara? ¡Aquí está! ¡Ah! ¿Cuánto...? ¡Uaaaaaah! ¡Tenía uno! ¡Peleámoslo! ¿Dónde estás? ¿Aquí está la salida? ¿Cómo es que no encuentro la salida? Bueno, te lo doy Hahaha Ahhh justo pues ¿Cuál me fue el Vorary? En la 3 Oye costó esto Perdón, Perdón Ah, Waldron estoy adentro de la casa Sí Willy, salgamos para afuera Salgamos para afuera Salgamos para afuera Es una de las palabras básicas y estúpidas que digo Vamos a salir para afuera, subamos para arriba Es loco Viene, espérame Espérame Más Cosa Más 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 ¡Ahhh! ¡Sale aquí, cochino! ¡Collino! ¡Sale este de los ojos! ¡Me vas a poner que ni una! ¡Dame! ¡Fuck! 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 Lo siento, lo siento, perdóname, ¿eh? Perdón. Estamos en la era para allá, ¿eh? ¡Mámonos! ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Quién va a conseguir un...? ¿Quién va a comprar una Spirits Squad o...? Spirits Squad. Se llama un Death Squad, pero ahí le digo a Spirits Squad. Me gusta recordar a los chicos de la W. ¿Qué? Death Squad. Vamos a comprar un Predator, un Predator... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No hay tu trasero, niñita! ¡Fuck! 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 No sé qué es lo que pasó Han pasado dos por aquí afuera Mi chico Si hay uno en el lado Me ganó el tipo mono Venga, me debí hasta Vamos, la circo, el helicóptero, otra la casa Ah, pero no me compraba la cosa ¿Me han comprado la cosa? ¿Qué cosa? La cosa, mi chico ¿Cómo está la cosa? Tengo que rehabilitarlo con bala ¿Acá afuera estamos? Rehabilitarme ¡Habilitarme! Tengo que rehabilitarme Vamos a llegar a la rehabilitación ¿Esto qué pasa? ¿Por qué la gente no me da likes? Podría presentar ¿Ah? Un saludo ¡SUS! 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 Como que les tengo un regalito Y ahora la verdad lo vi que yo tengo que perderla Ya voy a contratar las tres Vamos a ir a pasar No soy yo nunca nabo, tenemos muchos árboles encima Aquí en la etapa 6 más o menos se empiezan a poner mucho los fetones Hay cachados estos locos que últimamente estamos viendo Estos chiquillos que tienen... ¿Cómo se llama? ¿El GTA? ¿Jueran que son los grandes reyes de los Reinos? No, acá hay que me descargue porque ahí seguimos en el bravo Descargando nomás, tenemos el espacio preferido aquí Oh, dale nomás La chica de Mason, dale nomás Llegaron los Spirit Wars, cabrón ¿Lo tiraste? Si o nada, pues si Ah, aquí me va Ah, aquí me va Ah, aquí me voy a descargar por todos mis manos ¿Cierto? ¿Todo mi muerte? El gacho le pide todo el tiempo ¿Quién es la verdad de la muerte? ¿A ver? ¿A ver en mí? Quédate quieto, apúrate bien ¿Cuál va a hacer todo? ¡Mándalo! ¡Mándalo! Me quedan cincuenta 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 segundos de que vamos con la voz Tú solo corres, todas las muertes son para ti ¡Mándalo! 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 Y maté, tres ¿Cuántos Spirit Wars hay? ¿Uno, dos? ¿Tres? ¿Mándalo al tercero? ¿Ah, no me quieres que matara a nuevo? Ah, parece que sí Ah, qué mierda ¿Qué mierda más grande? Ah, aquí está mi Spirit Squad, ¿no? Ah, parece que sí Sí, mi Spirit Squad, ahí está Bueno ¿Vale este? ¿Me vas a retirar? ¡Esto es mi Spirit Squad! ¿Todo tres? Aquí viene el casco Ah, ganó Aquí el niño me va a matar a todos mis monedos que yo... Voy a intentar matarlos porque... Este niño tiene dos monedos que le están matando por él y... Y bueno Y bueno Y bueno ¡Corre! 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 ¡Aaah! Esto me desprevenido ¡Todo mi querido de avión! ¡Aaah! ¡Súper! ¡Aaah! ¡Lo maté y me mató! ¡Jajajajajaja! ¡Qué lástima! Tiene que un mono matarlo por la tarde Ya apúrete que me estoy muriendo ¿No estoy? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Bueno! Por favor Por favor Estuvo complicado Por favor Por favor Estuvo complicado Yo te lo voy a pedir jodos y me dicen Ah perdóname es que yo no tengo 3 monas que me estan cubriendo el trasero No es culpa mía que tu no estén gay Le encantas de ser mi hermano es 3 squad Ah discúlpame, discúlpame que si yo no se conoces a como tu Ya nos vamos Nooo Vamos a ver ese juego con la cual tu Aaaaaaah Illa, Illa Sale de aquí, dispara a mi Tal vez me viena un trabajo Viena un trabajo Viena un trabajo Aaaaaaah Aaaaaah 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 a- Aaaaaaah o- aah uuuh aah Va suyo, va suyo, va suyo, va suyo Ay, va suyo No sé, lo pecé de suyo Oh, me siento bien, déjenme Okey Ay, tengo que ir a la frente Ay, si me ayuda Por favor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Uff ¿Cuántos espíritus hay? ¿Uno? No sé, no hay dos Ah, no hay uno, tenis una razón Y así se murieron todos Y ya no tenemos más ayuda Oye, estamos en la etapa de nueve Yes ¿Y cuántos minutos tenemos? No lo sé, pero lo único que sé es que Acabamos que hacer lo que vimos ya antes No hay dos No hay dos No hay dos ¡Helicóptero, helicóptero, helicóptero! ¿Hemos un helicóptero? Sí, viene el jetón Un predator ¿En serio? ¿Qué? Es un jugo el nado ¡No pude! ¿Qué es? ¿Ese tonto de nuevo malojo? No sé, ¿qué es el jetón? Mató el... ¡MATÓ! ¡MATÓ! ¡Viste! ¡Vale a ese parte! Salve, dale, sale Voy a darle la vuelta Hay que te siga Aléjalo ahí ¡Ah, créanlo por supuesto! ¡Voy a morir! ¡Vamos! ¡Corre muchachos! ¡Vamos a morir! Tu trasero está... ¡Haz que te siga! Puta, te sacó por otro lado ¡Mierda! 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 ¡Mierda, está conmigo! Salve... No hay puerta! ¡Mierda! No hay puerta! ¡No hay puerta! ¡Hola! Venga externo ". ¡Es最oki! ¡Es súperATHUS! Ay... Corre, por favor Así que voy a morir ¡Ya morir! Yo este el rock moro Uff, eso vivimos. Voy a llamar a la Speed Squad de nuevo. ¿Quién no lo hago? En el 10. Oh, sí, no lo hemos superado. Uff. Delta Squad. Oh, ese Kikoto ganito. ¿Quién no me lo hago aquí? ¿Quién no me lo hago aquí? ¡No me lo hago aquí! ¡Holy shit! ¡Ah! ¿No veo nadie? ¡Vamos, vamos a la dejas! Pero te gusto que yo no puedo llegar hasta el fuera. ¡No veo nadie! Oye, ¿serio que no veo nadie? ¡Hasta esto lo mueve como tal! ¡Vamos, vamos a morirlo! ¡Y no maté a nadie! ¡Es más que uno! ¡Hermoso! ¡Mate a un mono! ¡Mate a un mono! Totalmente. ¡Un mono! ¡Un mono! ¿A dónde sabéis que nivel está ahí? No sé, cuando lo paso, porque... ¿De dónde te subí? Carlos me dice, no... ¿Cómo se llama? Reunirnos más de balas. O sea, reunirnos más de balas. ¡Cacha, cacha, cacha, cacha! ¡Vamos a una visita para abastecerme! Estoy todo cagoño. O sea, yo creo... ...que me voy a ir al lado de un squad ...para que me cubra mi trasero. Para que no me vaya. Eh... Dije, los squad me siguen a mí. ¡Cállate! ¡Cólltela! dije... ¿Qué sé? Oye, este le tengo de un squad. Y si se lo matan... ...puedo tener dos doble guías. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, qué onda! Oye, sinceramente, he tenido mala suerte con tu monito squad. No te lo he matado como un monito. He intentado matar, matar y no pasa nada. No solo... No solo... ¿Encende? Muy bien. ¡Muérde! ¡Jajaja! ¡Cállate! ¡Viva! 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 ¡Aquí está bien! Bueno... ¡Y maté a los 5 monos! Vamos a 12, vamos a 12. ¿Cuántos? Ah, tenemos cuantos, Priscuad? Uno, dos... Siempre voy a uno. ¿Ul de Kenny? ¿Cómo se ve? Kenny... No sé cómo se llama. No, me acuerdo que se llama un par. ¿Patron? ¿Patron? Petron. ¿Y Jackie? Vamos a estar aquí. Tu puedes. Tu puedes de aquí, ¿no? ¿Dónde está mi Spiris 4? ¿Por qué sin bala? Ah, no. Tiene la más arma. Sí, realmente es bastante buena. Tengo que reconocer. Oh, ¿quién llevó? Yo voy a otro. Tengo que reconocer. Tiene bastante buena arma. Pero... U guta, Amigas. Amiga, Amigas. Cuidamos a legendrero noBatamos. No, ishenboo matanlos a todos, ¡ists! SAL. oh, una, abuela. 5, 100 toda. Perfecto! Omigranos! Oh, almost. Hadl然 todos los sujetos! INTERSECAL. ¡Pero! ¡Ahí! ¡Vale, que dicho! ¡Mórale! ¡Vamos a morir! ¡Por las manudes! ¡Por las manudes! ¡Parte, parte, parte, parte! ¡Puta de la wea! ¡¿Por qué?! ¡Uhh! ¡Ah, suelo al de este! ¡Pero no creo que hagamos todo eso! ¡Ay! ¡Me morí el corazón! ¡Uy! No me gusta estar... ¡Todo es culpa tuya! No me gusta estar... Sinceramente no me gusta estar... ¿Cómo se llama? ¿El salvo? No, este mapa no, me gusta. Me gusta que el líder es bueno. Mira, me gusta. ¿Qué? ¿Qué llamamos los vídeos? ¿1? ¿2? ¿Cómo serán los vídeos del poderoso que no se va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí. Yo no lo hago. Yo no puedo ir. No, no lo puedo ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Tú me descubrieron ahorita? Estoy disgusto. ¡Muy bien! ¡Ah, calla! ¡Maldito! ¡Joder! ay! Si... ¡Oh! Del resonante. ¡Pansioname! Mira, Oscar, no me voy a decir Y eso me da, realmente le da mucha lata ¿Moté? No, no tengo un piso, tío Me voy a recuperar sola Me muere el corazón ¿Dónde está la cosa del arma? ¿Para que no se desbloquear? No, para que no se desbloquear, pero está muy corto Voy a ir a buscarnos balas, muerto que voy a estar Ah, pero si no estamos bien Esto es la del 20 Aproximar más la del 26 No, no le doy, no estás suficiente a comprarme Es el promedio que haces comprarme, vale Feliz Por Dios Ya, sigo ¡Ja! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Le hice como pura cuchilla! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Date que epiléptico! ¡Vamos! ¡Dame un poquito de diversión a mí también! ¡Máticos! ¡Oh! ¡Killestreet! ¡Qué muerto! Me fue una muerte rápida ¿Y cilindro? ¡No, pero fue demasiado raro! ¿Un... ¿Killestreet? Algo así Es una muerte que se transforma rápido Así como... ¡Aaah! ¡Muerta loca! Si quieres ¿Qué es? ¿Me... ¿Me está estagiando? 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 ¿No? ¿Uf? hay que empezar a usar ahi siento tiros de granada, sobre todo las que dejan los hitos soy rey malo para tiros de granada en todos los juegos de guerra ah este es filosófico mismo se quieren... se quieren pagar hasta el tiempo hoy este marcha de un... como era? no mercy oh se lo fue lo más fácil ooooy derech demasiado detalleo, me voy corriendo vamos para el misil se los llegue a tocar, no? hasta el nivel 5 o hasta el nivel 4 no, hasta el nivel 4 no, hasta el nivel 4 ¿cuál era air strike? aaaaaaah bueno, que te llevan a usar la noticia y vienen a... ah no, ahora ahora está el nivel 5 no? ah no? después de esto vivieron a su muerte hola? fue raro... no es cosa chino ahora lo hicimos y ahora bajo techo un poco complicado jaja en este me ganaste ya se es mas cabrado no! no! no se han venido el helicóptero no es cuadra sin nada ¿me lo comí? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo? ¿Tú reivindicen? ¿Te la quité yo? Sí. ¿Ahora? No sé. No sabía. Estés preguntando. ¿Qué estoy haciendo? Traes una dibujita en las murallas. Creía que hasta no podías ver la destrucción vacía de las murallas. Casi. Estoy animada del bestia. Todo porque tu voz no tiene... ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira cómo soy! Chao. ¡Venga! ¡No te invitas en mi zona! ¡Qué zona! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No te hebrado! ¡Me lo meto! ¡Y me morí! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Estoy ganando 7! ¡Vamos! 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 Y caminando hacia... Voy desacrándome Hacia la puerta de este... ¡Maldición! Me quedo en tres segundos y muero Te queda uno Vale, vale Todos los enemigos eliminados ¿Quién era yo? Sí que me pierdo, pienso que soy el de abajo Como antes cuando jugaba con el... Con el club Era el de abajo, ¿sí tú y yo? Ya, curiosas cochinañas Cochitudos, es la hora de chocockear Cofin Cofin Nomad ¿Y? O Sony ¿Qué estáis pisando? ¿Qué estáis pisando? ¡Uy, uy! ¡Pues se... no no ha que hacer nada! ¿Qué era acá? ¡Pulo de mierda! ¡Nomado que siquiera uno! No... ¡Tenido! ¡Pulo de mierda! ¡Pero de mierda! ¡No! ¿Dónde se estáis? ¿Dónde se estáis? que magnum, que grip no se que es un grip tu grip es un ya chicos espero que les haya gustado llegamos hasta la etapa número 3 al principio 8 al final ella lo dijo, espero que les haya gustado espero que se hayan reído un poquito somos un cuervo y esto es X-COOL